Hola oncecitos, bienvenidos a un nuevo video de Identity y el día de hoy vamos a estar jugando The Survivor porque ya me habían dicho que luego no subo partidas The Survivor pero he estado intentando ganar unas con mi amix el Fox, así que un saludazo para el que ahorita anda aquí conmigo jugando pero si se empieza a morir, ustedes ni hagan caso a si les gusta morir, así es oncecitos así que si eres nuevo por aquí y te gusta mi contenido no olvides suscribirte y activar campana para que no te pierdas ninguno de estos videazos o directos de Identity o de otra cosa que pase por aquí y no había puesto caja porque querían dar bien Halloweenense ¿no? ahorita como que quiero como poner aquí como un gameplay de Halloweenenses pero no tengo aquí, bueno no sé por los The Survivor porque no tengo skin de contra de Halloween no sé como cuál es también de Halloween, bueno es que también diabólicas ¿verdad? pues bueno, entonces, diciendo eso pues dije que mejor que traer a la Dancer con su skin limitada que es rango B, me creo mucho porque es rango B pero no importa porque esta skin casi nadie la tiene tengo las skins más preciosas de la Dancer menos la Croto que era la que más deseaba en mi vida pero pues bueno, así que no sé jugar muy bien con la Dancer porque no la escojo mucho ya que en la PC no se me va muy bien jugar con ella y pues por eso pero estamos aquí, ya por allá ya tiraron al día de hoy, ya hoy, no sé qué fregados me está viendo a mí y es que es un Nightwatch esos al principio quizás puede que no den tanta lata pero ya cuando tienen un poquito más de presencia que te jalan ahí ya es cuando se pone más complicado así que creo que ellos van a ir a rescatar bueno, ya había venido a rescatar yo pero yo estaba acá en el chisme con ustedes y pues yo no, voy a rescatar, ok, potable chismoso, ¿no? voy a ver si hace como que piense que yo la voy a rescatar y a rescatar a la entomóloga y pues se distraiga conmigo, ¿no? sí, miren, aquí está, ay Dios mío, que sí me da un pedrado ni yo ni he enterado perfecto, funcionó la distracción, la ha rescatado, así que eso pues bueno, voy a poner una máquina aquí y voy a ponerme a decodificar esta sinceramente no siento que decodifique tan rápido con la máquina para que les miento, yo siento que decodifique así igual con la máquina que sin la máquina, a lo mejor sí se va un poquito más rápido pero no, ya no siento tanto, ya están todos tan cansados no siento tanto el flow, así que, pues bueno, como les decía si ustedes tienen skin de Halloween también presómame aquí en un comentario cuál skin de Halloween tiene, nada más de chill, así como para que yo me sienta mal y ustedes se sientan mejor bueno, ahorita andamos bien vampirosa, ¿no? así que soy como una murciégala, pero esas feas no soy así como esas murciégalas de los cuentos así de Drácula así bien exótica y sensual y sexosa y todo pero no, 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 aquí soy de esas que soy bien me veo bien fea, pero pues, 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 pues murciégalas, murciégala aquí te voy San Pedro, a ver, espero que uy, apenita se alcancé a brincar creo que sí llego, creo que sí voy a ponerla de lenta, porque sabes que ya no llegué pero al menos ayudarle a que se pueda ir un poquito más rápido a él y no le ay, es que ese vato lo va a jalar lo va a jalar, ansitos, lo va a jalar le puse el tie, pero lo va a jalar ay, mira, qué bonito se ve ese accesorio es el de la entomóloga, ¿verdad? ya le pego es el de la entomóloga es que deja, en vez de dejar su pechinero ese que yo tengo el blanco porque hay todo blanco, hay todo embarrado y todo así bien gelatino o sea, no sé si es nieve o gelatina o no sé qué cosa pero, si sabe bien raro faltan dos ma... ah, su máquina ahí viene para acá, viene para acá, ansitos viene para acá no manches, vámonos bien fuerte vámonos bien fuerte, viene para acá sí, 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 sí no puede ser, Marta, no puede ser ay, ¿dónde, para dónde? me aviento, me aviento porque no sé cómo me aviento, no sé modo, no, ahí viene para acá ahí viene para acá, ahora para el otro lado ahora para el otro lado ya no, voy a poder, ansitos ya no, voy a tratar de no voy a poder, Marta no, me baja me jala, me jala, me jala no, no me jala, no me jala me jala, me jala, me jala ay, sí, 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 ahora sí nooo pero al menos lo vamos a hacer perder tiempo aquí quita la caja o nos vamos lentos pero tú dices, papá nos vamos lentos tú dices ahí está bueno, me veo bien preciosa sentada no, en realidad me veo bien fea en realidad me veo bien fea o sea, debo de dar miedo por ser de terror pero no sé me veo como muy rara no sé pero guancitos yo me creo mucho porque es limitada así que abranse que ya llegó la divanza ahí viene, ahí viene, ahí viene viene la cabeza de huevo corre amiga corre que me voy a morir ya voy a llegar a la mitad yo no me quiero morir yo no me quiero morir estábame estábame eso eso mi preciosa ay, ese accesorio se ve súper bonito se ve súper bonito yo quiero ese accesorio de la de la esa de la de la gusanera ay no, yo quiero sí, sí, sí qué bonito sí, sí ya no está disponible porque era de tiempo limitado ya fue a ver tiene súper machine prime tiene tres macacos creo así que vamos todo bien se va voy yo voy yo voy yo voy yo voy esto sale bien ok este bueno la macaco no sé por qué se murió pero pues está muerta en este momento y se está retorciendo en algún lugar así que pongo la lenta será ay no sé yo voy a poner la lenta por si viene pues para que no nos alcance a llegar según yo córrele 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 ábrele quién le va a abrir tú le abres quién 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 corto 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 mira está bien bonito ese accesorio qué padre ahora no hay amiga porque qué rollo con la la entomóloga no sé qué trato de hacer la verdad oh que la frega ya se tiraron al otro no pues y ahora qué viene por mí bueno será que viene por mí le trato de durar y a ver si ellos este pueden levantarse podría ser tiene detención no me digas no me digas no me digas ya los va a sentar voy a intentar rescatarlos ay no pues ya no puedo hacer otra cosa no llego hasta el otro no llego así que voy a intentar rescatarlos levántalo 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 ay no sí sí ok sí lo levanto de aquí en lo que lo suelta ya lo suelta ahí está perfectísimo ok el auller bueno se muere dice mucho y pues ya solamente quedaría lo que es la entomóloga que va ahí dónde está no lo veo mira qué bonito se ve es que deja como mira como unas plantitas muy bonitas yo quiero ese accesorio quiero verme bien lindo dejando plantas por todos hasta voy a saltar hasta por por donde bueno y moncitos voy a abrir esta puerta ya hemos vendido todo el team a cambio de una escapada insana y tal vez se desorrenda yo no me voy a desorrendar yo estoy en la puerta yo ya llegué aquí y tal vez hago mi baile insano bye ya llegó tu vampirela bueno eso parece como una rata pero pues espesa la rata pero si no son ratas voladoras dice así que bueno yo voy a poner esto aquí y ahora sí que rum 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 dale macizo baby porque nos vamos a echar unas bien insanas me encanta pateando súper decorativo y súper de época navideña no navideña pero sí época así como siento el flow la festividad ¿no? porque como pueden ver boncitos yo miren las máquinas y van piti en el licuado a lo win siempre se luce preciosas hermosas mira esa temática que sale en la mano pechona la mano peluda dejaba una pata y tú dices mamichín pero boncitos yo ando bien vampirela y hasta me siento bien celebra en este no me van a dar nada a cambio porque está echándole frases al iban piti pero ni una maldita aquí lo odio si es cierto ya se me olvidaba que yo no lo hice bueno de aquí vamos bien rápido ya tiraron de nuevo a fox porque yo les dije que a él les gusta mucho de esas entonces no me están diciendo nada pero dice fox cuando empiece a jugar identity no diré nada pero habrá señales jajaja ahí voy yo porque nada más yo quedé cerca si no quería rescatarlo pero tengo que hacerlo porque tengo que verme bien en el poder de la amistad es por mi fuera que se muera ya no es cierto no es cierto no llego si llego si llego pero no me da mucho miedo esa geisha se ve que es esas geishas que te pegan en el aire y a mi solo me da mucho miedo porque me dan terror shock en la cabecita y se me tuerce bien macizo ay bueno no ok no le intenté bloquear pero lo único que hice fue llevarme un trancazo en la nuca porque vi la y que les dije ya le pegó no puede ser marta y el librito no dicen que con el librito si yo puse esto por si venía por mí no para darle vuelta hasta que el fox pudiera ser rescatado pero pues no entonces se va todo recogamos nuestra cajilla toda pedorra pues vámonos de aquí ay yo no tengo accesorios chidos o sea yo tengo el accesorio teniendo tanto accesorio bonito yo tengo el de latigazo no chas latigazo en la nalga izquierda si dime dime a nicho maldito o sea tras latigazo y todo eso no se pone su se pone sus alitas de murciégala y empieza nicho no yo aquí que onda cálmese vieja loca cálmese cálmese chun 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 va a rescatar alguien digo aquí yo nomás estoy haciendo la máquina porque estoy cerquita pero si alguien va a rescatar bienvenido al show no voy yo de nuevo amor pues me voy a tratar de sacrificar yo por él así que ahí te voy vida córrele 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 mi hijo rápido avienta el perro porque si no no ya lo tiro viene por mí o va por él no sé va por él va por él bueno como él ya queda afuera pues va por él dos máquinas dos máquinas rucho insano rucho insano bueno el audio ya está con papá diosito y pues supongamos que allá va a ser feliz eso quiero hacer y por otra parte pues espero que la geisha patie al postman porque no quiero que me patie a mí aún yo estoy demasiado joven manco y feo para que me tire tan rápido y pues bueno este no sé supongo yo me voy y me pongo en su cara algo así puede ser no lo sé bueno yo voy a seguir recodificando yo le he pegado al postman una máquina una máquina la nuestra la nuestra la nuestra la nuestra mira también siento bien si vas aquí porque yo tengo todo el control para mí ya había puesto una porque no quería que viera que estuviera aquí yo y me ponía a patiar pero pues hay que tratar de sacarlo sin danos ya en este momento en sus dos es todo o nada es todo o nada vivir o matar matar o morir si yo si yo con dios tengo contra el mundo así que órale vámonos vámonos ay ahí viene ahí viene qué aburrida qué aburrida qué aburrida qué aburrida no puse mal la caja ¿verdad? bueno lo voy a intentar total si me pega en la cara pues total jaja 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 vamos porque no me enseñes ay porque no me enseñes de que no ya 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 si lo logré si lo logré porque no me enseñes de que estás hecha bebé porque no me enseñas las gachas les gusta pasarse por cosas ¿no? a ver cuéntale pues enséñame de que estás hecha enséñame de que estás hecha bebé jaja la avienta no se va no ahí viene 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 tun 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 ah voló porque quiere saber dónde estoy yo estoy en todos lados oh diosito estoy un morciagalo haciendo un ala con un ala rota y no puedo volar la geisha que ahí se piensa quedar por cien pero que el peor lugar como para volver a un camino porque pues yo estaba atrás del árbol bien campante tú pégale geisha tú pégale desquítate desahógate y tú eres libre de hacerte notar sentir y ser lo que quieras ser bebé tú puedes así que no dejes que la chilindrinosa y el postman cara de guagua te estén haciendo una quita insana pero por mi parte déjame en paz matarlos a ellos yo solamente quiero sobrevivir me quiero que los susitos digan subiste un video de survival te amamos porque maldita si ya no me deja acabar la máquina porque yo no he subido videos casi de survival y se van a enojar y por eso yo sobreviva o no sobreviva no 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 tengo que sobrevivir tengo que sobrevivir yo porque soy la estrella del show ya los demás si se mueren pues ya no es mi problema si ya no supieron quitear ellos y no supieron sobrevivir perdon un bosque y comprense así que guancitos ya estamos aquí nosotros ya tiene la super machine prime y me estoy colando de la fama que pude haber ganado por mi propia cuenta pero usando a los demás así que como siempre mala nunca hay mala porque ya saben que la margareta es malísima porque a ella le gusta le gusta el payaso y si le gusta el payaso porque es mala porque el payaso es malo el payaso tiene una pata pero es malo como quiera así que te da un patazo de fierro y tú dices ahí quedas y pues guancitos ya tengo aquí estoy listo y preparado y activa la maldita máquina ya mira no pues ni modo pongo a bailar reggaetón con champán con champán reggaetón quieres que te va que papi quieres que te va ya 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 corre corre la máquina ya 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 está ya está Dios mío yo dije pero por qué no le puedo picar perdón se canceló la canción que estaba cantando en karaoke pero ya lo siento este vamos 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 bailamos de alegría y de emoción mira ahí viene otro espero que les haya gustado mucho este gameplay con la dancer de Halloween Ska no olvides dejar tu like compartir el video y nos vemos en un próximo gameplay así que se me cuidan hasta la próxima bye bye